Es como que tú le exijas a alguien querer a tu hijo más o igual como tú lo quieres. ¿Cómo has hecho tú para empezar a delegar estos trabajos que tú de repente pensabas que tú no estás haciendo tan bien y empezar a delegarle a una persona esa confianza que le entregaste? Bueno, primero que nada, si nos vamos a dirigir a emprendedores que van a empezar a trabajar con un equipo, como tú me lo estás diciendo ahora, no sé si tú te diste cuenta en el Women in the City que hicimos, yo tengo que ser, yo me reto y yo tengo que ser mejor que ellos. Yo trato de estar metido en el equipo y hay algo muy importante para los que son emprendedores, los que somos emprendedores o los que somos dueños de empresas. Hay dueños de empresas que se preguntan por qué mis empleados no ven la empresa como yo la veo o por qué no les cuesta tanto como a mí me cuesta. Y la respuesta para eso es porque ellos no son los dueños, el dueño eres tú. Así que nadie le va a importar la empresa o a nadie le va a importar el emprendimiento más que a ti, que eres el dueño. En pocas palabras, tú trabajas para ellos porque es tu empresa. Entonces nunca puedes esperar que un empleado, aunque a mí no me gusta utilizar esa palabra, o un compañero de trabajo, como yo les digo a ellos, dé el 100% como lo das tú, porque tú eres el dueño y esa no es su empresa. Es como que alguien, tú le exijas a alguien querer a tu hijo más o igual como tú lo quieres. Eso va a ser imposible porque nunca, nunca va a ser tu hijo. Entonces hay muchos dueños de empresas, yo ya pasé por eso también, que estábamos frustrados y veíamos que empleados no daban el 100% o el 1300% como lo damos a algunos dueños y sencillamente esa es la razón, es porque ellos no son los dueños. Ahora, he visto que cuando tú te involucras con ellos y le demuestras que tú también lo puedes hacer o que tú lo sabes hacer, entonces eso los anima a ellos y decir, wow, si ahí está el dueño o el líder haciendo lo que nos está pidiendo y nos demuestra que eso se puede hacer y estás con un grupo positivo, eso es algo muy importante de buscar personas positivas. Si hay personas que nos están viendo en este momento, siempre me gusta, menos que hablar de mí, prefiero darle tips a las personas que nos están viendo. Si están buscando un trabajo o están buscando un emprendimiento, traten de ser positivos, lleven esa, porque no hay nada más feo que vayas a buscar trabajo y nosotros los dueños de empresas o los emprendedores nos demos cuenta que eres negativo, porque tal vez cuando hablamos contigo te preguntamos, ay, ¿cómo te vas? y tú le respondes, bueno, ahora con esta crisis y todo lo que me pasa en la casa, entonces ahí uno ve una negatividad que tú no quieres traer a tu empresa o a tu emprendimiento. Si están buscando trabajo o quieren unirse a un team bueno, tienen que tratar de ser positivos porque personas como tú, Rosiri, como yo, estamos buscando, ya tenemos suficientes problemas y queremos gente que nos traigan ideas que sean positivos para poder brillar, porque uno no brilla solo, eso es mentira. No. Siempre, siempre, siempre hay un gran equipo atrás, en este día estaba viendo Tony Robbins, las cosas que pone, ahora como puso el escenario. Tony Robbins fue espectacular. Espectacular. Pero fíjate que eso no lo hace él solo, él está brillando y hoy estamos diciendo Tony Robbins, porque él tiene un gran equipo, que le colocó todas esas pantallas, le hizo el 360, le acomodan las cámaras, que están con él y te apuesto que más que por la plata, debe ser por el positivismo que le irradia, por la pasión, porque debe ser fun o debe ser divertido estar en ese equipo.